Mbappé, lío mundial, venta histórica del Mallorca. El Barça espera a Gundogan y Lukaku entre dos aguas. Hoy es 13 de junio y esto es marca transfer. París arde. Mbappé ha comunicado al club que no renueva en 2024, pero que se queda esta temporada. El PSG quiere ahora hacer caja este verano. El Kangen Lee jugará en el PSG. El club parisino paga 20 millones más variables al Mallorca en la venta más potente de su historia y llegó regalado del Valencia. El Barça le da margen a Gundogan y espera la decisión final del jugador del City. Mientras tanto, paraliza el mercado. Lukaku es del Chelsea. Ha jugado en el Inter y lo quieren en Arabia. Hay reunión pendiente entre italianos y londinenses para aclarar el futuro del belga. Y hasta aquí el resumen del mercado de fichajes. Atentos a marca porque el mercado nunca duerme.